Este año para mí ha sido un año difícil por la condición de mi piel, pero vengo a dar las gracias a la Virgen por tener 40 años de matrimonio con José. Y me siento emocionado y vengo hasta aquí a darle las gracias. Este año es bendecido. Para mí es algo emocionante. José Cruz, le doy muchas gracias a la Virgen de Guadalupe por permitirme ser el compañero de Elba por 43 años. Le damos gracias a la Virgen de Guadalupe por mantenernos tanto tiempo unidos en las buenas y en las matas. No tan buenas, no tan buenas, no tan buenas, no tan buenas, más buenas que malas. Gracias Virgen de Guadalupe. Un besito. Un besito. Pero un besito a ella. Muy bendecidos. Yo las quiero. Gracias.